Bienvenidos a 6Gamers ¿Qué hubo mundiales? 6Gamers les trae una guía rápida de Fortnite. En este video las misiones 3 y 4 de la semana 4, trato del astillero. El desafío que abre este video es un poco tedioso, sin embargo si tienen buena puntería o son diestros con los fusiles de tirador, no habrá mayor complicación, pues deberemos hacer daño con el mismo para completar esta misión. Para los que no tengan tan buena destreza o los que quieran terminarla rápido, les recomendamos ir en refriega, será súper rápido y solo deben hacer un total de 250 puntos de daño para terminarla. Les sigue una misión que mezcla algo clásico con algo nuevo, saltar sobre aros de fuego con un vehículo, en este caso las lanchas. Una misión súper sencilla que no les tomará mucho y pueden hacerla en varias partidas si quieren. Tan fácil como conseguir la lancha y pasearse por donde indica la imagen, aunque una curiosa forma de completarla no os sorprendió. Pero, quizás se trate de un bug, de ser así, aprovechen el gran... Pues solo son 3 aros los que hay que saltar para terminar. Hasta aquí lo dejamos, recuerden apoyarnos si les gustó el video, compartiéndolo y usando el código 6GAMERS en la tienda. Suscríbanse para estar al pendiente de más guías y contenido y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!